De todos los días que me fui, pienso en volver, todos los días, pero no iba a hipotecar el futuro económico, porque te vuelvo a repetir, yo no me iba a cagar de hambre por jugar en gimnasia, ni mucho menos, pero porque yo tengo que parar mi crecimiento, mi carrera, tenía que tener por ahí o un techo, lo que sea, porque en ese momento es todo una bola de nieve, porque si yo renovaba por ahí por un contrato chico, no sabés cómo es el fútbol, por ahí no vamos a darle prioridad a este, que le estamos pagando mucho por lo que sea, o hay que venderlo, lo que sea, y después se le hagan los refuerzos. ¿Se mintió? ¿Se te quiso ensuciar un poquito? Sí, pero eso ya, como de chico mi viejo me fue alarmando del ambiente del fútbol, eso no nos movilizó mucho. Sé que sufrió mucho mi familia y no me enteraba, después con el correr del tiempo me fui enterando y yo creo que me tendría que haber alejado muchísimo de lo que es gimnasia, pero ahí también supe separar. Y que unas personas que estuvieron en un momento no iban a opacar todo lo que es el club y la historia y la gente.